Bernardo, te traemos 30 mil cartas de solidaridad de activistas y miembros de Amnistía Internacional de todo el mundo. Pienso que es muy injusto que usted fue encarcelado simplemente porque defendió el río sagrado. A mi parecer, todo el mundo debe de tener derecho a la libertad de expresión y a la conservación de su cultura. Espero que pueda ser liberado pronto y reunirse con su familia. Querido Bernardo, estoy contigo. Bernardo, usted tiene nuestra solidaridad. La justicia vencerá. Cada una de las frases van a estar en el corazón mío. Estas cartas nunca van a desaparecer. Se inspira más también a seguir denunciando, a seguir luchando, a seguir pronunciándome para todo el mundo. Nos hace sentir que estamos muy acompañadas. No estamos solos, no estamos solas. Habemos miles de personas en todo el mundo que estamos siendo solidarios y solidarias. También estoy invitando a escribir cartas.